El tema que se abordó el día de hoy fue el cribado en cáncer de próstata desde ese momento hasta el tratamiento que le podemos ofrecer a cada uno de los pacientes, dependiendo por supuesto de su condición, de su estadio, de los beneficios que le podemos ofrecer a ese paciente y cuáles son por supuesto los resultados que queremos obtener con él. Sí, es importante resaltar que no todos los pacientes con cáncer de próstata ameritan un tratamiento radical. ¿A qué me refiero con tratamiento radical? A radioterapia como tal o a próstata radical, a cirugía. Hay pacientes que debido a la edad, debido al diagnóstico que tienen, debido a ser clasificados como muy bajo riesgo o como riesgo bajo, pues se benefician entonces de una vigilancia activa, de una vigilancia también expectante. Ese paciente, dependiendo de las comorbilidades, pues entonces tendrá la vida, la expectativa de vida que indica cada país. Por ejemplo, para Costa Rica la expectativa de vida para el 2016 era 79 años, para República Dominicana en ese mismo periodo era 71 años. ¿Qué sentido tendría entonces ofrecerle a un paciente de 80, 85 años un tratamiento radical, en este caso con radioterapia, si sobrepasa la expectativa de vida? Perfectamente podríamos ofrecerle la vigilancia activa. Es importante que como hombres sepamos que tenemos que acudir al urólogo. Ante cualquier sintomatología, ante cualquier molestia, tenemos que acudir a un especialista que nos evalúe. Tenemos que perder el miedo a que por ser hombres o por el machismo de la región, pues entonces dejemos asistir a la consulta que finalmente nos va a dar el diagnóstico y nos va a permitir continuar con la expectativa de vida que tenemos. También recordar que hay pacientes que tienen mayor riesgo, afroamericanos o en islas, por ejemplo, islas del Caribe, tienen un riesgo aumentado de cáncer de próstata, pero todo va a depender del diagnóstico, del riesgo en el que clasifiquemos a ese paciente. No podemos decir y basarnos exclusivamente en el PCA, en el antígeno prostático. El antígeno prostático es órgano dependiente, pero no es cáncer específico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede perfectamente elevarse en hiperplasia prostática benigna, en prostatitis y también, por supuesto, en cáncer de próstata. Tenemos que utilizar los medios que tenemos para identificar qué paciente se va a beneficiar de cada uno de los tratamientos. Podría mencionar también que, si bien es cierto que tenemos imágenes y que evolucionan cada vez los tratamientos evolucionan, evoluciona la cirugía. Podemos hablar de cirugía abierta, cirugía laparoscópica, cirugía robótica. También evolucionan los tratamientos de quimioterapia. Así también lo ha hecho la radioterapia. Es importante resaltar que es un manejo multidisciplinario. Hay que establecer unidades funcionales o hay que establecer comité multidisciplinario donde ese paciente que vamos a tratar podamos todos exponer los beneficios y los riesgos y decidir junto con el paciente cuál es el mejor tratamiento para su enfermedad. ¡Gracias!